En una pequeña ceremonia realizada en la Plaza de Armas de Bucalpa, se hizo entrega de 12 motocicletas a las unidades del escuadrón de emergencia y de la Policía de Tránsito. Estas motocicletas estarán al servicio del patrullaje en diferentes sectores de la región de Ucayali y así reforzar la lucha contra la delincuencia. Con la entrega de estos vehículos para que estén más y mejor protegidos la población ucayalina. Las 12 motocicletas fueron traídas de la ciudad de Lima luego de una serie de gestiones de la trasea Macarepol de Ucayali. Vemos delante de mi persona 12 nuevas motos lineales que se incorporan al servicio policial para atender los problemas de seguridad ciudadana y que hoy pasan a formar parte de las herramientas con las que día a día nuestra Policía Nacional, especialmente el escuadrón de emergencia y la unidad de control de tránsito, ejercerán sus tareas al servicio de toda la población ucayalina. Las unidades fueron repotenciadas aquí en Bucalpa, ya que hasta el momento ninguna autoridad regional o provincial se digna a comprar unidades nuevas para implementar a la Policía Nacional. Mientras tanto, el jefe de la Macarepol de Ucayali estará solicitando la ampliación del estado de emergencia por un periodo más, ya que aún falta implementar de logística a la Policía. Estoy de acuerdo con que se amplíe el estado de emergencia. Además, ya estamos formando la documentación para que se amplíe por otro periodo más el estado de emergencia, toda vez que todavía no llegamos a la meta. Si bien es cierto, hemos duplicado el porcentaje de requitoreado de captura de banda, todo eso, pero todavía nos falta, porque nos falta la logística. La declaratoria de emergencia se estableció por un periodo de 60 días, tiempo que está próximo a cumplirse. Las autoridades esperan que esta declaratoria sea corregida por parte del Consejo de Ministros y se permita el uso del presupuesto regional para la compra de logística que requiere la Policía.